Aquí andamos su compa Eric Cuen y la famosa banda de Rancho a la ciudad viejo desde Culiacán, Sinaloa, tras las cámaras el compa Servando CTL, márquenle compa Melecio y dice Fue cuando me agarraron que por fin aprendí la lección No confiése montones porque la corriente a deslo de hoy Es mejor calidad que cantidad por eso ahora los cuento con una mano Nacido ya en la sierra y entre arroyos me tocó nadar Arriendo el ganado y en la siembra tocó trabajar Los tiempos han cambiado y ahora sin usar el hacha me la llevo haciendo leña Dejé el rancho y fui pa' la ciudad porque era algo necesario Dejé el paco y un carro agarré y ahora ya me hice de barrio No todo lo que brilla va a ser oro se paló muy bien y no todo lo paco va a ser pobre si lo tallas bien Mi padre bien lo dijo cuídate la espalda mijo que la envidia es cosa seria Y así será su compa Eric Cuen, viejo Suena la bandera a los populares de Llano Mejor Bacando, ruleteando, tranquilón por las calles de Lé Seguimos en lo mismo pues no hay de otra vez lo que hay que hacer Antes yo cocinaba pero me volví maestro y pronto formé mi escuela La ropa de segunda la cambié por ropa original Antes eran guaraches pero siempre anhelé unos nai Brindamos con champaña o blue label y algo leve para espantarnos el sueño Ya la banda se oye retumbar en una tumba y en el rancho A mis padres Dios los mandó llamar cada mes voy a visitarlos Seguimos adelante así como el viejo a mi me enseñó Traigo la misma sangre y el valor de herencia me dejó Pasé por muchas cosas me di cuenta quién es quién cuando al fin giro la moneda